Oye, Ani, a lo largo de la carrera de ustedes como animadoras infantiles, han desfilado por ahí personajes que después se van. Elizabeth, ella lo comentó aquí, que lo toma a veces como que, ¿cómo te puedo decir? Que a veces se siente como que la traicionan o como que no era el momento de que se fueran. Y ella, pues en su momento sufre. ¿Tú sufres también por eso? Fíjate que yo no. Fíjate que no. O sea, porque yo sé que ninguna gente, ninguna persona son de mi propiedad. O sea, yo sé que están trabajando conmigo y que les estoy enseñando y que les estoy dando lo mejor de mí. Y que soy buena persona y buena jefa, o por decir, porque pues, este, y, y porque soy bien encariñada. O sea, están un año conmigo y yo los amo, yo los adoro y me interesan muchísimo lo que es de sus vidas. Y si me cuentan algo, me preocupo y quisiera ayudarlos. Hay veces que, o sea, quieres ayudarlos, pero hay veces que, que no puedo. O sea, aquí está Selena, que es mi asistente. También me cuenta cosas y yo, Selena, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, ¿verdad, Selena? Entonces, este, en lo que yo pueda ayudar a la gente que aprecio y que quiero, me encariño, doy todo. Entonces, a la hora que ellas tienen que salirse de mí y que a mí, claro que me va a costar trabajo, volver a capacitar a otra persona desde abajo hasta arriba. O sea, volverle a enseñar, volverle a decir cómo y qué me gusta y qué no me gusta y que se acople a nosotros. Es un trabajo, es un trabajar que tenga disponibilidad de tiempo, como la tengo, como la tenemos todo mi equipo. Y que sepa tratar a los niños. Que sepa tratar a los niños, que le guste de corazón, que también tenga una buena reputación. O sea, que no sea cualquier persona, ¿verdad? Que sea una persona, pues, de casa, de familia, con su novio, lo que quiera, que estudie, que todo eso. O sea, que esté preparada. Pues, obviamente que los dejo ir. Porque, mira, la gente conmigo dura años. O sea, hemos tenido, a lo largo del tiempo, muchas generaciones de princesitas en hacerle sus juguetes. ¿Te acuerdas? Cuando eran personas, los sigo amando y nos seguimos juntando y los sigo viendo. O sea, hace poquito hubo una reunión, no tan seguido, porque todos tenemos nuestros compromisos. Y otra generación y otra generación. O sea, me tengo que juntar separados porque muchos no se conocieron. Y algunos que sí, en los que entraban los otros y todo. Pero fueron muy poquitos. O sea, conmigo duran muchísimo la gente. Se siente muy a gusto y se van porque se van a casar. O porque van a entrar a su trabajo de lo que estudiaron. O porque van a hacer algo que va mejor, que va para... Sí, o sea, que ellos quieren emprender su vuelo. Sí. Simplemente. O sea, que van a un lugar mejor. O sea, tienen que... O no mejor, porque les va muy bien. Pero, pues, hacerlo de su carrera, hacer esto y empezar. Oye, Ani, y a lo largo de ese tiempo, ¿son verdades las leyendas urbanas de que les pagaban bien poquito por piñata? Digo, eran otra época. Sí. El dinero antes... Valía más. Valía más. Se rendía más. Pero sí era cierto que... Pues mira. 30 pesos, 20 pesos, 50 pesos. No, 50 pesos, a lo mejor, te estoy hablando de 40 años de trayectoria de las muñequitas, de 40 años, de... A lo mejor los 50 sí los alcancé y yo también, junto con ellos. Y este... Pero cuando ya estaba con mi grupo, con el grupo de la empresa de las muñequitas, ¿verdad? Entonces sí pudo haber sido, pero pagábamos más que el institucional, o sea, McDonald's. Les pagábamos siempre más que ellos. O sea, pagábamos... O sea, les pagábamos lo triple que pagaba McDonald's. Entonces decíamos, no está tan mal porque ellos, ellos, este, pues son muchas horas y nosotros, obviamente que tienes que tener una hora para irte, una hora para hacer show y una hora regresar. Y aparte era, esos 50 por cada show, no por todo el día. Ah, no, ahí es donde voy, o sea, si tenían 50, 50, digo, 5 shows, pues ya les iba muy bien. O sea, si el decirlo, a lo mejor se veía poquito porque parece que se corrió la voz o eso, pero en conjunto, al decirte, me dan tanto por piñata, pero en conjunto, que hacían, había grupos que hacían 100 piñatas al mes. Pero no eran de las, o sea, obviamente no eran de las que se les pagaban 50, o sea, ya ese tiempo de 100, ya se les paga mucho más. Digo, de 50. Claro. Lo doble, o así.